¡Suscríbete al canal! Sí, un montón de euros. Creo que pedimos 30, me parece. Sí, hay amarillos. Mira, nos regalan un cuerpecita para atarlo. No lo sabe, tiene una cuerpecita. Y la bombona de Helio, que os juro que yo pensaba que esto iba a pesar un montón, pero resulta que es un gas súper ligero, no pesa nada. Amarillo. ¿Qué cosas? La bombona viene con el accesorio, con la boquilla, para que podamos hinchar los rojos. Así que vamos a investigar y ahora os enseñamos cómo lo hacemos. A ver si es por esto. ¿Qué haces? Me da miedo abrirlo del todo. Agarra por esta cuerpecita. Agarra esto. Agarra, el rosa. Hay un vídeo explicativo en la página de los globos. Ahora os pondré el link donde os pone cómo se hace. Quitáis el tapón de seguridad, ponéis la boquilla. Pone que primero abráis la palanquita y luego pongáis el globo. Pero como me da miedo que salga el aire disparado, yo voy a dejar el globo puesto ya, por si acaso. ¿Para qué? Para hincharlo. Ahora abrimos. Y no sé si habrá cabido hasta atrás, me imagino que sí. Y pone que hay que presionar. ¡Hala! 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 ¡Hala!